Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Joni Landeros, estamos en Amatitán, Jalisco. Le voy a preparar un cántaro, yo me lo voy a preparar, me van a dar chance aquí en la barra de Cantarito Cheche en Amatitán. Número Amatitán, sígueme porfa. Le voy a preparar un cantarito de tequila herradura, hay varias marcas que tienen ahí. Mira, tequila Don Roberto, tequila tradicional. Centenario, Siete Leguas, 1800, José Cuervo Especial, Azul, Tres Mujeres, Herradura, Miravalle, Nazcaguín, etcétera, etcétera, Centenario. Un cantarito con mucho hielo, con su saldecita y su tequila. Cantarito Cheche, acompáñame por favor. Cantarito Cheche, acompáñame por favor. Ya me lavé las manos, obviamente. El cantarito lleva su hielo. Limonecita, saldecita y toroja. Ahí va. Un poco primero. Dos limones. No soy tan rápido porque ya tengo tiempo que pedir la práctica. Luego yo le pongo la sal de grano. No mucha. Ahí vamos hasta el cuernito. Un cuernito. No me lo quiero... Pues sí que está cargadito, ¿no? ¿O qué? ¿Cuántos lleva? ¿Dos? Lleva dos. Dos cuernitos. Vean herradura. No quede nada. No. Taranja. ¿Todo bien? Se pinta con las manos. Y toroja. No es destapador, pero creo que aquí voy a batallar un poco porque no se deja, ahí quedó. Una pajita, una de cada color. Un poco no se les antoja, están en el Samaritan, nunca están listos, cantitos que se.